Hay que bailar y como lo hace romper Hay que gozar este ritmo piquita Baila, goza y aprieta Para que seas feliz con Roberta Hay que bailar y como lo hace romper Hay que gozar este ritmo piquita Baila, goza y aprieta Para que seas feliz con Roberta Baila, goza y aprieta Hay que bailar y como lo hace romper Hay que gozar este ritmo piquita Baila, goza y aprieta Para que seas feliz con Roberta Hay que bailar y como lo hace romper Hay que gozar este ritmo piquita Baila, goza y aprieta Para que seas feliz con Roberta Baila, goza y aprieta 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 Hay que bailar como lo hace Roberto Hay que gozar este rimo que tiene Baila, goza y atienda Hay que ser feliz con Roberto Hay que bailar como lo hace Roberto Hay que gozar este rimo que tiene Baila, goza y atienda Para que se vea Roberto Questa, Tornillo de Pops Gracias por ver el video